de plata mexicana e italiana, siempre buscando ofrecer la mejor calidad y servicio, así como piezas únicas y muy especiales. Amamos la joyería de plata por su calidad, durabilidad, y versatilidad. Además, tenemos una línea exclusiva de joyería artesanal hecha por Chia Roblant, diseñadora y creadora de piezas únicas en plata con piedras naturales. Síguenos en redes sociales y haz tus pedidos en nuestra tienda virtual. Síguenos en Facebook como Blancarte Accesorios o en Instagram como XHIO Roblant o ingresa a nuestra tienda en línea en 30.shop diagonal Blancarte Accesorios. Estamos de regreso aquí en Guanatos FM Network. Continúa con nosotros. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net Buenas noches, bienvenidos a una emisión más de su programa Con Sentido Común. Hoy estamos en una noche fresca de martes, muy agradable el clima, pero este agradable además para para platicar y para conversar. Buenas noches también al al ingeniero Israel, quien desde controles hace su magia para que este programa sea posible. Los saludan estos micrófonos, amigo Miguel Navarro, que como siempre estamos en su programa Con Sentido Común. Y hoy tenemos un invitado que viene a tratar un tema muy interesante, Ramón Becerra. Ramón, bienvenido por estar nuevamente en estos micrófonos. Se me hizo estar otra vez aquí con ustedes, Miguel. Qué bueno, gracias por la invitación y pues esperemos que todas las personas que nos están viendo y escuchando disfruten de este tema que está muy interesante. Sí, no, Ramón, esta es tu casa, siempre es bienvenido en este en este espacio que además los temas que que tiene siempre son muy innovadores, muy didácticos para nuestro auditorio, este porque es importante ir conociendo todos los avances tecnológicos que se van dando, sobre todo por la velocidad con que con que caminan. Ramón es un perito en informática forense, es de los peritos que esté registrados ante el Supremo Tribunal. El Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura. Así es. Sí, entonces es de los pocos expertos que hay en este tema, porque también hemos de decirles, querido auditorio, que no hay mucho, muchos especialistas que en la materia jurídica y en la materia judicial se dediquen a este tema tan relevante y que ya se ha convertido en parte de nuestra vida. Hoy tenemos un tema interesante que es cómo aprender a entender la inteligencia artificial, que es uno de los temas que estamos, que está muy, muy, muy actual, muy en la boca de todos. Pero antes quiero decirles, estimados amigos, que nos acompañen con sus comentarios al WhatsApp treinta y tres diecisiete veintiocho cero uno trece. Aprovechen que tenemos al experto en informática, Ramón Becerra, quien está aquí con nosotros para que nos expresen sus dudas, sus comentarios, todo aquello que quieran saber, aprovechen que lo tenemos aquí en estos micrófonos y que podemos conocer, escuchar los puntos de vista desde un experto. Ramón, inteligencia artificial. Sí, yo creo que primero vamos viendo qué es la inteligencia artificial. Bueno, esa es una. Sí. Y el otro tema también, lo traemos muy en boga, como que es lo último. Y en realidad, a lo mejor hay una novedad en el proceso, pero la inteligencia artificial ya se viene procesando desde hace mucho tiempo. Mucho tiempo. Este, desde que tenemos ciertos dispositivos, por muy, por muy viejitos que sean y por muy rudimentarios que sea, todo lo que es la máquina, la tecnología y todo aquello que permite que hace la vida del hombre más sencillo, pues es inteligencia artificial. Sí. Entonces, el proceso, el proceso que se ha ido dando, pero eso, más que yo lo diga, Ramón, tú tú eres el experto en ese tema y véndolo, este, narrando. Sí, mira, para comenzar, vamos conceptualizando de alguna forma la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una combinación de algoritmos. ¿Qué son los algoritmos? Son pasos del u, del cero al diez, por ejemplo, por llamar un número, los pasos que debe de seguir una máquina o una programación o un sistema para realizar determinada tarea, pero es la combinación de diferentes algoritmos que realiza trabajos semejantes al ser humano, sí, o que se asemejan a lo que hace el ser humano, sí. Estos algoritmos precisamente son desarrollados para, si no ser iguales, copiar tareas que realiza el ser humano, y lo vamos a ir viendo poco a poco, cómo estas tareas efectivamente cumplen esa, esa primera, pues, primer tarea para lo que han sido creados, y vamos a ir viendo poco a poco cuáles son las, las inteligencias artificiales que actualmente conocemos y que nos ayudan precisamente a, a desarrollar ese tipo de tareas, pero déjame decirte que esto comienza ya para 1950, sí, 1950 comienza con Alan Turing, que fue uno de los primeros programadores con la máquina de Turing precisamente, después lo vemos allá también para 1972, que, que sigue desarrollándose la, la inteligencia artificial, hasta que lo vemos inteligencia artificial muy conocida que le gana a Kaspar Kopp, si no, si no la inteligencia artificial le gana en el ajedrez a uno de los campeones mundiales o al campeón mundial vigente en, en aquel momento, y ya más reciente podemos disfrutar de, de una inteligencia artificial que se hizo muy famosa y detonó, detonó el conocimiento de la inteligencia artificial el año pasado, que es ChatGPT, sí, sí, que ya es una, es, es otra etapa de lo que es este, es el avance de este, de este tema, pero fíjate, regresando un poquito más que hablas tú a los tiempos, este, los años sesenta, setentas, por ahí más o menos que, que empezaban, porque se hablaba ya de los viajes a la luna, sí, ahorita me estaba acordando que hay una película que se llama Talentos Ocultos, sí, cómo no, este, muy interesante, en donde empezaban a utilizar aquellas computadas, las IBM, que eran un tren. Enormes. Enormes, aquellas tarjetas perforadas, y era muy complejo para los expertos de la NASA, el manejo, y unas empleadas que tenían conocimientos básicos de mecánica, este, son quienes la echan a andar. Sí. Y quienes la hacen funcionar, pero al final de cuentas, este, la película nos habla también de, de cómo una de las, de las actrices participantes en este, en esta película, que es experta en matemáticas, y es quien hace los cálculos que el astronauta necesita para llegar a su destino, este, manualmente, al final de cuentas, hay una similitud en el, en los resultados. Sí. Y, este, la máquina se calibra con los datos de la, de la muchacha. Entonces, aquí vamos viendo esa parte, que lo que está diciendo, son los algoritmos, ¿no? Son la forma como se calibra todo este tipo de cosas. Y ahora vamos al, al, al otro tema que tiene que ver también, como lo que decimos, el de este, la, la, la nueva, o la novedad, más bien. O sea, no es lo, no es lo, no es lo nuevo, es la novedad en, en, en el tema de la inteligencia artificial. Sí. En donde pudiéramos estar hablando ya, a lo mejor el término que utilizo no es preciso, pero en una especie de humanización de la, de la inteligencia, ¿no? Ese es un tema muy interesante. Precisamente, como te dije en un principio, este de serie de algoritmos busca copiar las tareas que realiza el ser humano. Es algo muy interesante. Pero si ya caímos en la cuenta, la inteligencia artificial es desarrollada por el ser humano. Vimos allá para los ochentas la película de Terminator, donde una inteligencia artificial se apropiaba de, de todos los sistemas computacionales y la misma inteligencia artificial atacaba a los seres humanos. No, estamos muy lejos de esto, muy, muy lejos que suceda esto. Todavía el ser humano tiene control sobre las inteligencias artificiales, y eso es lo bonito. Por eso, bonito y no. Es lo bonito porque nosotros tenemos el control y nosotros estamos desarrollando las inteligencias artificiales, pero no es lo bonito porque las inteligencias artificiales todavía están cometiendo muchos errores, ¿sí? Como cuáles. Entonces, no sé si las personas que nos están escuchando o nos están viendo, han visto en televisión, en las noticias, alguna inteligencia artificial que hace alrededor de uno o dos años ya la asemejan a un robo, a un ser humano por medio de, de máscaras, por medio de, y de repente dijo que, dijo que lo mejor era la destrucción del ser humano, para, sí, vamos, son pequeños errores que siguen cometiendo los seres humanos, o, o por ejemplo, cuando hablamos con inteligencias artificiales de tiendas muy famosas aquí en México, hay tres muy, muy famosas, uno de la manzanita, otro de una, una empresa que comenzó vendiendo libros y otra de una empresa, de una empresa a nivel mundial, de buscar, de un buscador muy famoso. Esas tres inteligencias artificiales siguen cometiendo algunos errores, vamos, están, son perfectibles las inteligencias artificiales, ciertamente copian, como vuelvo a repetir, copian las tareas que realiza el ser humano, pero también al mismo tiempo están desarrolladas por el mismo ser humano. Oye, es que, y al final de cuentas, también nosotros desde nuestra infancia empezamos a manejar, a, 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 a convivir con la inteligencia artificial, quienes somos más soldis, este, que nos tocaron aquellos primeros juegos de, de, de atar y, y aquellas maquinitas en, en, en colores brillantes, este, que, que, que te dejaban más encandilado que otra cosa. Sí. Pero precisamente llevamos ese juego y era quererle ganar a la máquina, ¿no? Sí. Obviamente una máquina programada para que difícilmente le ganes. Sí. Sí. Ahorita que hablabas de, de la, de la programación de las máquinas para, este, que se hace el, el, que poniéndose el ejemplo de, de la ajedrecista, como una máquina le vino a, le vino a, le vino a ganar, bueno, es que ha estado. Deep Blue se llamaba. Programada para ese, para ese tipo de cosas. Entonces me estaba acordando ahí como empezábamos nosotros en aquellas maquinitas que había en las tiendas, porque no era tan popular para que la tuviéramos en, en la casa, estaban las tiendas, íbamos y le poníamos una moneda y con esa, con esa jugábamos. Con esa jugábamos. Y ha sido una evolución la que se ha venido dando. El, el, el hecho de que vayamos utilizando también ya un dispositivo como es un celular que ya se ha convertido en parte de nuestra vida, porque este dispositivo ya no es nada más un teléfono con el que hacemos una llamada o compartimos un mensaje, sino que a través de ese, de ese equipo de teléfono compartimos fotos, videos, correos electrónicos, hacemos transacciones bancarias, hacemos compras en línea, este, podemos incluso generar lo que le damos, los memes. Sí. Sí, desde ahí, o sea, podemos producir ese, ese, ese tipo de cosas. Y como dices, nosotros hacemos las cosas. Sí, exactamente. Al final de cuentas está en nuestro control. El problema es que luego vamos perdiendo de vista que la creación de estas máquinas y el uso de la tecnología está en nuestro control. Sí. Y luego estamos empezando a creer que las máquinas tienen el control sobre nosotros. Así es, desgraciadamente, pues mucha, muchas personas ya piensan. Una frase muy, muy famosa o muy trillada, y déjenme sacarlos del error, porque nos dimos cuenta de eso en, en la pandemia, es los chavos ahora nacen ya con la tecnología. Así es. Ya desde pequeños, ya le saben picar y ya saben hacer. No es verdad. No estamos perdiendo el control. Nosotros, como seres humanos. Están tomando el control. Somos los que tenemos el control todavía. Los jóvenes aprenden, o más bien los niños aprenden de la repetición. Sí, así aprende una inteligencia artificial, de la repetición. Ahora, es, fue una mentira, o es una mentira esa aseveración. ¿Por qué? Porque, o por lo menos es una falacia por el hecho de que la pandemia nos enseñó que no, que los jóvenes no saben de tecnología, no sabían conectarse a una videoconferencia, no sabían realizar, no saben realizar a veces tareas en, en programas tan fáciles como un, un editor de texto. Entonces, la pandemia nos enseñó que nos falta mucho por aprender como seres humanos y que las inteligencias artificiales, ahora que las conocimos, no nos están enseñando absolutamente nada. Al contrario, nosotros les enseñamos a las inteligencias artificiales cómo es, cómo deben actuar. Desgraciadamente, esas conductas después, o más bien, ya se están utilizando esas inteligencias artificiales para crear conductas tendientes a dañar al ser humano, de lo cual vamos a hablar en un rato más. Pero el conocer una inteligencia artificial no es difícil, Miguel. No es para nada absolutamente difícil. Lo tenemos a la, a la vuelta de la esquina o al clic de nuestro celular. Debemos solamente aprender a diferenciar cuáles son las inteligencias artificiales que nos pueden ayudar, ¿no? Porque hay de todo tipo. Sí, es, es, es eso. O sea, hoy, hoy, hoy nos maravillamos con esta novedad, pero al final de cuentas, digo, lo hacemos desde hace mucho tiempo, ¿no? Sí. Nos maravillamos con un teléfono, este, inalámbrico. Al final de cuentas, esto, esto es, sí. Sí. Y, pues nosotros tuvimos, tuvimos los primeros aparatos que eran aquellos teléfonos de disco. Sí. Y que estaban conectados y que nos comunicaba en la casa. No era, no era como, ni era tan práctico para andarlo cargando, ni, 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 ni era, este, un teléfono que pudiéramos traer en cualquier, este, en cualquier casa, o en cualquier lugar, en el carro, donde anduviéramos. Había entonces ya los teléfonos inalámbricos, pero eran muy costosos, que nada más había para ciertas personas de cierto nivel, este, económico, y traían, era, era, era muy cheat traer el teléfono en el carro, ¿no? Pero era, eran pocos los que había en esa parte. Pero así, ese es el proceso que hemos ido viviendo, y es el proceso que hemos ido, este, aprendiendo. Ahorita mencionabas muy bien, dicen, ya nuestros hijos aprenden o nacen con este, con este esquema, con el uso, con el uso de los aparatos, de los dispositivos, de las aplicaciones, de, de, de las conversaciones, y aprenden a manejarlo muy bien en una parte. Sí, claro, a base de repetición. Pero la otra parte, como tienes, como tienes, este, como bien comentabas ahorita, este, un procesador de texto, un, un, este, una revisión ortográfica, un, un, un simple escrito, este, en, en el, o mandar una tarea, sí, ahí batallan. Sí, batallan bastante, bastante. Para ese tipo de, 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 de cosas, ¿no? O la otra les facilita, por ejemplo, el hecho de las actividades de matemáticas, pero no les permite razonarlo por la facilidad con que, con que la hacen, ¿no? Entonces, sí hay mucho todavía que hacer y que aprender con este, con este tema de la inteligencia artificial. Los, hay algunos antecedentes que se ha dado, sobre todo, en el tema de las campañas políticas, en donde se, con la intención de los candidatos estar en contacto con las personas, eh, se popularizó mucho el esquema de chats. Así es. O de, este, o de mensajes. Los bots, llamados bots. Los bots, en donde yo le mando un mensaje al, al, al candidato y el, y el, el equipo está programado para darme una respuesta. Así es. Sí. Y pareciera que, que estoy teniendo una conversación con, con él. Era un poco burda, sí. Burda, digo, por la forma, este, en, 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 como decía que era un mensaje de texto o alguna otra cosa, pero ahora, con estas novedades, hasta puedo, puedo pensar que, que sí, que sí me está hablando, que sí hay una, un, un tema más, más real en cuanto a la, al, al, a esa parte. Pero, 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 pero tú vaynos desglosando las etapas, este, Ramón, de, de todo esto. Mira. Riesgos, desventajas, este. Mira, tenemos ventajas, muchas ventajas de, de la inteligencia artificial, pero también tenemos desventajas. Entre las desventajas se encuentra que el costo es muy alto de desarrollo, todavía. Otra desventaja muy grande es que faltan expertos, faltan expertos para el desarrollo de las inteligencias artificiales. Si bien han salido, como te digo, muchas inteligencias artificiales, que en estos momentos no traigo en la mano una, la que se me viene a la mente es ChatGPT solamente para estar platicando con ella. La más popular. Hasta ahorita es la más popular y la que te digo que detonó, detonó bastante, porque es una inteligencia artificial desarrollada para contestarte lo que tú le estás preguntando. ¿Qué es lo que hace esta inteligencia artificial? Verifica en internet, verifica las respuestas que ya le han dado, verifica las preguntas que ya le han hecho y con base en todo ese conjunto de respuestas, te responde a ti. Se descubrió que, por ejemplo, muchos jóvenes y muchas personas sacaban discursos de ahí, sacaban ensayos de ahí, sacaban cualquier tarea de la escolar. El otro día, ahorita que dices, acabas este discurso, el otro día estábamos en un foro, y no te voy a decir dónde ni quién, pero estábamos en un foro, y varios de los ponentes traían su documento, que te sientas, preparas tu ponencia, que vas a comentar y todo, pero uno de ellos, el último, el que cerró el panel, bien práctico, y dijo, oigan, yo me puse a hacer mi tarea de todo, y ayer, cuando andaba muy ocupado, ayer me puse a hacer mi ponencia, pero utilicé el chat, el chat GPT, para poderlo armar y todo, no, ¿cómo es posible que alguien de ese nivel venga y nos diga, y usó el chat GPT para esto? Todo lo que hay en eso ahorita efectivamente es eso, o sea, y esos son los riesgos de que se dé ese tipo de cosas, y incluso eso me ha tocado en algunas, no sé si a ti te tocó, pero en algunas escuelas de posgrado, en donde ahora el maestro está regresando a pedirles su trabajo escrito a mano, para que no tengan esa tentación, de bajarlo de la red, guardarlo, darle un formatito, una maquilladita y voy y entrego mi programa. Precisamente eso se descubrió, y ahora, por ejemplo, le dices al chat GPT, oye, hazme un ensayo así, dice el chat GPT, lo que tienes que hacer es pensar primero en el título, después realizar la introducción, vamos, ya no te da la respuesta totalmente. Ya más bien te guía. Te guía para que tú hagas el trabajo, eso se descubrió, no es cuestión de Latinoamérica, ni de México, es en todo el mundo, esto fue en todo el mundo, entonces, es ahí donde es muy necesario, ahora, esto se replicó no solamente en el texto, también en el video, en la voz, en las fotografías que están sacando, entonces, creo que hace falta mucha regulación al respecto a nivel mundial, nos dimos cuenta que no hay absolutamente nada al respecto, por ejemplo, un delito realizado con inteligencia artificial, como sucedió hace algunos días, o hace algunas semanas, donde se dio a conocer que supuestamente la actriz Consuelo Duval, su personal doméstico, había sido víctima de una supuesta voz grabada por inteligencia artificial, en donde Consuelo Duval le daba instrucciones a la persona que le ayudaba en su casa, para que sacara cierto dinero y se lo entregara a ciertas personas, ya después Consuelo Duval dijo, no, la realidad es que no sucedió así, esta persona se fue muy inteligente y se llevó el dinero, pero se difundió esto, ok, pero eso nos pone a pensar, que efectivamente pudiera suceder esto, sí, que alguien grave una voz, la ponga por medio de inteligencia artificial, la haga pasar como una persona real y comiencen a utilizar esto, entonces, se necesita regulación al respecto, tanto inteligencia artificial de texto, como inteligencia artificial de video, de fotografía, de audio, para que los expertos en informática forense, como su servidor, en el momento de realizar peritajes y saquemos la información para poder allegarnos de la verdad y que si esto llega a un juicio, poder mostrar los resultados, pues podamos ver por medio de la inteligencia artificial cuando es real y cuando es mentira lo que está mostrando y cómo fue que se desarrolló esto, esto lo tienen que subir a la agenda los parlamentarios de todo el mundo, los congresistas de todo el mundo, los gobiernos de todo el mundo, para que salga un pronunciamiento a nivel internacional de cómo es que se debe de normar la inteligencia artificial, actualmente estamos en pañales, es más, el código penal federal no considera la inteligencia artificial como medio para delinquir, entonces, estamos, 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 se le llama desde un punto de vista del derecho en, ay, se me fue la, 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 el concepto este jurídico, en pocas palabras, hay un vacío, una laguna jurídica, ¿verdad? Entonces, hay una gran oportunidad. Una laguna jurídica maravillosa para quien delinque. Claro. Porque, este, el, 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 para acreditar que fue un delito, para acreditar que, este, que, que hubo un daño, que hubo una afectación, como lo establece la norma, es complicado en esta, en esta parte. Si es complicado, utilizando las tecnologías de la información y de la comunicación, fuera de la inteligencia artificial, ya ves que hicieron, cuadraron los delitos como fraude electrónico en fraude, robo electrónico en robo, eh, y otros tantos más delitos, los encuadraron en los delitos que ya conocíamos. Ahora, para ver en el código, aquel que utilice una inteligencia artificial para engañar, no hay. No, y, y lamentablemente, el tema también aquí, este, estimado Ramón, tiene que ver con que la legislación camina más lento que la tecnología. Sí. Porque cuando, aún cuando el legislador se ponga las pilas para, para tipificar como delito el uso de, de inteligencia artificial o el mal uso de la inteligencia artificial en este sentido, este, cuando termine de hacer la norma, la misma tecnología ya avanzó. Ya avanzó. Que ya quedó soleto lo que haya, lo que, lo que haya quedado. Vamos, tenemos unas llamadas. ¿Cómo no? Que te quiero, quiero compartir. Jorge Manuel Cortés, saludos para el programa, este, con sentido común, un gran programa. Este, saludos Jorge. Diana Godoy, saludos para el programa, para con sentido común, la inteligencia artificial es el futuro del mundo. Sí. Daniel Arviso, saludos para el programa, un gran saludo a con sentido común, quiero felicitarlos enormemente por estar promulgando la tecnología al día. Gracias, Daniel, este, y a nuestros amigos que nos están escuchando, los invitamos a que nos llamen, a que, a que aprovechen para hacer sus comentarios o plantearnos algunas dudas para nuestro invitado el día de hoy al WhatsApp 33 17 28 0 1 13. Ramón, mucho trabajo que hacer como, como perito, pero más que un trabajo que hacer, mucho por aprender y por profesionalizarse, sobre todo porque, este, el, el, el trabajo que tú haces como un perito, eh, te exige que estar a la vanguardia de lo que va saliendo para ir poder resolviendo las necesidades que el poder judicial te vaya requiriendo. Sí, definitivamente, mira, actualmente está muy en boga las, eh, el hecho de realizarse transacciones que no reconocen las personas cuando los engañan y a veces puede utilizarse la inteligencia artificial para poder realizar este tipo de, de actos, eh, por ejemplo, voces, por ejemplo, eh, permisos que dé el propio usuario a su dispositivo para que la misma inteligencia artificial pueda realizar los cargos a nombre de ellos. O sea, son muchas cosas que se van a seguir requiriendo y efectivamente nosotros como peritos en informática y todo tipo de peritos debemos de estar a la vanguardia, cuanto más que la informática está desarrollándose día a día de una manera muy rápida, entonces esto nos responsabiliza o nos da una responsabilidad más que muchas personas podrían decir, ay, qué padre que es perito y que puede resolver casos con este tipo de estudios. Sí, pero es una responsabilidad muy grande, porque son a veces tecnologías que nos encontramos que, a ver, a ver, qué es esto de lo que está sucediendo, no, me sucedió esto, 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 esto y esto. Ay, ¿sabes qué? Permíteme, déjame estudiar porque tengo que resolverlo para llegar a una verdad y decírselo al juez cómo fue que sucedió. Y primero tengo que estudiarlo yo para podérselo a explicar. Exactamente. Entonces, sí, es algo, como acaban de decir en los comentarios, es lo que sigue, no solamente para delinquir, no nos centremos solamente en él, para cualquier materia. Es lo que viene, es lo que va a estar en boga en nuestra vida, ya va a ser parte de nuestra vida, aquí, si es para delinquir o no, eso ya tiene que ver con el uso que cada quien le demos, ¿no? Sí, pero al final de cuentas va a resolver muchas cosas también en gobierno, en iniciativa privada, desde el punto de vista judicial, legislativo. No digo que el legislador vaya a hacer las leyes dentro de una inteligencia artificial, ni mucho menos, pero auxiliarse de una inteligencia artificial para la toma de decisiones sería sano en poder legislativo, poder ejecutivo y, por supuesto, en el poder judicial. En el poder judicial, a llegarse de leyes que de repente, o de jurisprudencias que de repente se salgan de la memoria de los jueces, que es verdad, la ley obliga a todos los jueces a estar al día, pero ¿sabes qué? Se les puede ir algo y la inteligencia artificial les puede ayudar, no te olvides de esta jurisprudencia, meto el tema de lo que tengo que realizar como sentencia, y la misma inteligencia artificial le puede ayudar al juez, al magistrado, a obtener determinadas jurisprudencias para que la lean, se informen y con base en ello puedan realizar sentencias con más calidad. Vamos, la inteligencia artificial no vino a quitar trabajos. No, vino a facilitarnos la vida. Vino a facilitarnos la vida. Si la aprendemos a usar. Exactamente, vino a facilitarnos la vida y a ser más, en nuestro trabajo, ser más eficientes en el momento de realizar nuestro trabajo. Muchas personas dicen, es que la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo, los robots nos va a quitar el trabajo, no, nos va a enseñar a ser más eficientes. Bueno, si no nos preparamos para... Es como se dio la revolución industrial, ¿no? Industrial, por supuesto. Al final de cuentas, sí, llegan las maquinarias, llega la industria y todos aquellos que hacían ese trabajo artesanal, ese trabajo manual, pues ya no se ocupaban tanta gente. Y quienes no se prepararon también para ese proceso, pues tuvieron que quedar fuera de este. Bueno, pues hoy estamos en la revolución tecnológica. Sí, sí, sí. Y día a día. Y también, si no nos preparamos y si no nos ponemos al día con todo lo que viene, este, entonces quedamos fuera. Decíamos hace rato, camina muy rápido en tecnología. Podemos irnos a comprar una computadora el día de hoy, la más nueva, la más novedosa, la que tiene todas las maravillas que nos puede resolver la vida. Sí, y a los seis meses, esa máquina es obsoleta. Sí, efectivamente. Porque ya salieron otras con más. Sí, con más capacidad. Con más capacidad, con más cosas que hacer, con más cosas que hacer. Hoy estamos hablando de inteligencia artificial, pero ya las tecnologías emergentes que hay en estos momentos y por sí solas vendría siendo blockchain, que es el motor del Bitcoin. ¿Sí? Que eso es otro tema muy interesante. Está el Big Data, que es el estudio de todos y cada uno de los movimientos que nosotros estamos realizando por medio de la tecnología. ¿Qué es el Big Data? Muchos dirán, ah, ¿qué no es almacenamiento de información? Claro, en nuestro reloj estamos almacenando información, en nuestro celular estamos almacenando información, en la televisión cuando estamos viendo series, estamos almacenando información que se junta y es por eso que nos dicen, Ah, ¿viste esta serie? ¿Viste esta película? ¿Viste estos comerciales? Ahí te va. Esto es Big Data, la automatización de la información que nosotros estamos generando día a día. También está el Internet de las cosas, los dispositivos pequeños que se conectan a Internet. Todo. Ahora la combinación con la inteligencia artificial, o sea, esto es una revolución, una cuarta revolución industrial que la realidad da para mucho y no hay tantos profesionistas al respecto. Ramón, las instituciones financieras, hace algunos años eran muy comunes los asaltos bancarios. Así es. En donde iba un delincuente, amagaba a la cajera, asaltaba y se llevaba el dinero en efectivo que había en el banco. Sí. Hoy, difícilmente es dinero. Hay ocasiones en que llegas tú con un cheque y no de grandes cantidades, 20, 30 mil pesos y no tienen dinero para pagártelo y a veces te traen de sucursal en sucursal para ver quién tiene 30 mil pesos para dártelo. Bueno, eso es, pero estamos hablando del efectivo, del dinero constante, ese que estamos acostumbrados a traer en la cartera. Pero ahora manejamos el dinero digital. Sí. Un tema muy importante que se ha venido dando con las instituciones financieras, el riesgo ya no es tanto el dinero o la pérdida del dinero. Ahora, el riesgo es la vulneración de la información que se tiene en todas estas instituciones. Hace poco hubo tres instituciones que fueron muy sonado el caso. Santander, que tuvo un ataque cibernético y dejó sin operación un fin de semana a la banca. HSBC también tuvo un ataque y la Caja Mexicana, una de las cooperativas más grandes del país, también tuvo ese problema. ¿Qué ocasionó este asunto? El caso de las cooperativas que venían ya en el proceso de evolución para digitalizar sus servicios, la misma Comisión Bancaria de Valores los ha ido. Sí, claro. Le dijo, a ver, hay que replantear medidas de seguridad. Sí. Este es el avance de la tecnología. A veces el delincuente está más capacitado en esa área que los propios expertos de una institución. Y ahora, el mayor riesgo que tenemos nosotros es eso, precisamente, la información. Los servidores desde donde se manejan en las instituciones, ahora esos son los que están en una especie de bóveda. Así es. Guardados y resguardados con servidores espejos y con servidores satelitales y con servidores para poder restablecer rápido la información en un caso de algún ciberataque. Entonces, esto viene con lo que comentabas ahorita, de que generamos información en todo momento, en todo sentido. Sí, ya hoy nos la pasamos generando miles de datos todos los días nosotros mismos. Sí. Agarramos el teléfono o abrimos nuestra computadora, empezamos a navegar y en un tema de 10, 15 minutos visitamos una infinidad de sitios que no lo sentimos. Porque le vamos dando clic, 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 clic y vamos en esta parte. Y entonces, viene, viene la otra, el otro tema que viene, que viene complementándose con esta nueva etapa de la, de la, de la inteligencia artificial, ¿no? Sí, fíjate. Tú acabas de decir algo muy sencillo, pero que genera mucha información. El agarrar el teléfono, el abrir el teléfono, el picarle a las páginas, como dices, y abrir aplicaciones o simplemente abrir el teléfono, cuánto tiempo lo abrimos. Vamos, son cuestiones de que nosotros estamos visitando la información por medio de las páginas, por medio de las redes sociales, pero al mismo tiempo estamos realizando generación de información que nuestro teléfono con una inteligencia artificial dentro del teléfono que pudiera estar por medio de, del proveedor de, del servicio que tenemos en, en nuestro sistema operativo Android, está leyendo toda esa información y está diciendo, ah, fíjense la información, eh, ah, esta persona a las 6 de la mañana se levanta, mueve el teléfono, abre el teléfono, visita determinadas páginas, ve las noticias, identifica desde el movimiento del teléfono. Exactamente. Ve las noticias, ve determinado tipo de noticias, lee durante 5 minutos este tipo de noticias, después se va a determinada red social, cambia, lee determinados, determinados tweets a determinados usuarios, ve, regresa a otra red social, ve determinados videos, vamos. Esa información no la tenemos nosotros en mente, pero estamos generándola y una inteligencia artificial probablemente en nuestro teléfono, no digo que suceda, pero probablemente nuestro teléfono esté enviando ese tipo de información a un almacenamiento big data, que después nos regresa en el momento que volvemos a abrir. Son los algoritmos. Exactamente, son algoritmos que nos están dando respuesta a lo que nosotros estamos generando. Esa es el precisamente las inteligencias artificiales que nosotros no tenemos o no estamos conscientes que están en nuestro día a día. Como les decía, un simple, un simple reloj nos dice a cuánto tiempo dormiste, de a qué horas te acostaste, a qué horas te dormiste, a qué horas tu respiración bajó, tu respiración, tus latidos, el grosor de tus venas, el fluido de tu sangre, tu presión. Por ahí hay un chiste que nos pasamos alguna vez en un grupo que ya está comenzando a ser realidad. ¿Sí? ¿Cuál chiste? No lo recuerdo exactamente, pero una determinada persona llama a pedir una pizza. Y el pizzero o la persona que le contesta le dice, oiga, pero usted no puede comer jamón. ¿Por qué no puedo comer jamón? Bueno, es que acabó de ver la base de datos de su estudio clínico, y en su estudio clínico dice que usted tuvo una taca del corazón hace cierto tiempo, por lo tanto le prohibieron esto. Oye, pero yo ya nada más quiero esta pizza. No, no, no. Oiga, pero resulta que usted no se ha tomado sus pastillas. ¿Cómo que no me he tomado mis pastillas? ¿Cómo lo sabes? Bueno, es que también checamos y la incidencia. Y así le va diciendo hasta que dice, yo solamente quería una pizza. Se enoja y dice, sí. Y termina por no comer pizza. Exactamente, termina por no comer pizza. A eso estamos llegando, mi estimado Miguel. Las inteligencias artificiales, a eso estamos llegando. Ahora, estamos viendo un poco la invasión de los seres humanos, pero como te digo, no necesariamente la inteligencia artificial va a quitar trabajos, no necesariamente va a invadirnos a nosotros como seres humanos. El conocer una inteligencia artificial, que es el título de este programa, es verificar si efectivamente la inteligencia artificial a lo cual nos estamos allegando es lo que nosotros necesitamos. Las empresas ya necesitan inteligencias artificiales. Las personas necesitamos inteligencias artificiales. Entonces, el gobierno requiere inteligencias artificiales. Tanto el poder, como les dije hace un momento, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial lo requieren, pero también cuestan todavía las inteligencias artificiales. Nosotros dirán, oye, pero ¿cómo? Si yo nada más le hago ahí en el buscador, dame esta... Sí, pero si se fijan, para un nivel premium, tienen que pagar. Entonces... Yo entré al buscador, lo pedí, lo bajé gratis. Sí, pero lo tienes en un nivel básico. Bajo y te están dando comerciales que estás consumiendo diariamente sin que tú te des cuenta. Esos comerciales hacen que esa herramienta en ese nivel tú lo puedas manipular, pero hay ciertas cosas que no puedes manipular porque cuestan. El desarrollo de inteligencia artificial cuesta, el desarrollo de todas las tecnologías que tenemos a nuestra casa se cuestan. ¿Y qué es lo que hacemos? Consumir comerciales para tener poquito acceso a ese tipo de herramientas que nos ayudan bastante. Quien no conozca una inteligencia artificial, lo invito. Lo invito realmente... Bueno, esa es otra desventaja. Si quieren conocer un chat GPT, la desventaja es que se tienen que loguear. ¿Qué significa esto? Tienen que dar un correo electrónico y poner una contraseña para darse de alta y que lo reconozca esta inteligencia artificial. Esas son de las desventajas. ¿Se fijan? O sea, unas por otras. Aquí no es tan accesible. Exactamente, dame a mí un poco de inteligencia artificial, pero yo te voy a dar mis datos para que tú lo transfieras a otra persona y esa otra persona o esa otra empresa me va a mandar comerciales a través de mi correo electrónico. Tienen que tener el dato para programar el chat de acuerdo. Bueno, tenemos otras llamadas aquí. Regina Torres, saludos para el programa Con Sentido Común y saludos para los presentes. Gracias, Regina, por comunicarte. Adriana Mendoza, saludos para Con Sentido Común. Interesante el tema que estamos tratando de inteligencia artificial. Adriana, ojalá sea de tu interés y si tienes alguna duda, alguna inquietud, Sí, con toda confianza. Puedes seguir contactando en este chat y en este teléfono. Y nuevamente invitamos a quienes nos están escuchando a que si tienen alguna duda, tienen alguna pregunta muy específica para nuestro invitado, nos marquen al WhatsApp 33 17 28 01 13. Y aquí estamos aclarando sus dudas, atendiéndolos, comentándolos o agradeciéndoles el favor que nos hacen de estarnos escuchando y mandarnos por lo menos un saludo por esta medida. Si quieren probar desde un punto de vista de juego una inteligencia artificial, les digo, pueden iniciar precisamente con ChatGPT preguntándole. Había también una inteligencia artificial por medio de WhatsApp que se llama Luz.ia, Luz.ia, ese también lo pueden anexar a su WhatsApp, que agarra como motor el ChatGPT y le pueden preguntar absolutamente todo lo que ustedes quieran para que comiencen a jugar, a jugar, a ver este... Para que aprendan a utilizarlo, para que se vayan familiarizando con... Con una inteligencia artificial. Hay también juegos, pueden ponerle juegos de inteligencia artificial totalmente gratuitos ahí en su buscador. Hay unos muy recomendables para niños y para adultos que se van a divertir bastante. Por ejemplo, hay una... No recuerdo en estos momentos, en el momento que lo tenga, te lo envío para que se los envíes en otros programas a quienes te están escuchando y están viendo en este programa, una inteligencia artificial que te dice, dibújame un tronco, dibújame una víbora o más bien, tú le empiezas a dibujar algo y te adivina la inteligencia artificial que es lo que estás dibujando. Hay otras inteligencias artificiales de juegos muy básicos, de cartas, por ejemplo. No estamos hablando del solitario, no estamos hablando de eso. El clásico, qué bien. Sí, sí, no, no, no. Hay otro tipo de juegos de inteligencia artificial para que conozcan precisamente las inteligencias artificiales. Son muy accesibles, pero como les digo, algunos les van a pedir sus datos como intercambio para poder disfrutar de la inteligencia artificial, pero las inteligencias artificiales no son malas como tal, ¿no? Pero Ramón, fíjate que interesante este asunto, y sobre todo cuando platicamos con un experto como tú en esta materia, en el que nos haces estas recomendaciones. A ver, utilicen determinados chats para poder interactuar y ir aprendiendo. Porque luego también eso de que queremos bajar aplicaciones gratis o que queremos tener un programita que no nos cueste, también hay algún tipo de programas que son maliciosos, ¿no? Sí, cómo no. Y que entramos muy fácil, pero luego empiezan a interactuarnos, a llevarnos, a abrirnos páginas, a invitarnos, a ofrecernos ciertos productos, ciertos, pero que también terminan depositándonos algún tipo de virus en nuestros dispositivos. Sí, estoy de acuerdo totalmente con eso por el desconocimiento que tenemos. Les voy a recomendar el que les he estado recomendando durante toda la noche, ChatGPT, así se llama, tanto en sus dispositivos de la manzanita como en su Android. Pueden descargarlo como ChatGPT. Y lo que les digo, es un simple, si se puede ver, es un simple chat donde ustedes pueden poner el mensaje aquí en la parte de qué es lo que quieren. Y aquí en esta parte les va a decir exactamente las respuestas. Pero en la parte de arriba, si ustedes quieren obtener algo más, les dice acá arriba, obten plus. Esto es, si quieren pagar por algo más avanzado, siempre les va a decir. Pero para poderse meter a este tipo de inteligencia artificial, necesitan poner su correo electrónico y darse de alta. Entonces, la realidad es que sí conviene. Sí conviene para divertirnos un rato, conocer lo que es la inteligencia artificial, sobre todo a las personas mayores, ya mayores que no se atreven porque le tienen miedo a la tecnología muchas veces. Les recomiendo que entonces, si no quieren hablar con una inteligencia artificial de ese tipo, pues que le digan a sus hijos, a sus nietos, que les compren de esos aparatitos de la Alexa, de Amazon precisamente, para que se divierdan y vean cuánta cosa les puede dar esta opción de la Alexa. La abuelita de mi hijo, este, es, ha de tener 73, 74 años, ya muy mayor, pero tiene, le gusta mucho escuchar su radio. Sí. Y todavía tenía sus radios de esos de, 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 de radios portátiles. Sí, cómo no. De esos radios portátiles chiquitos. Y ella era feliz con su, con su radio. Sí, pero luego ya, este, ese tipo de radios ya no son de la calidad, de fidelidad como eran, como eran antes. Sí, cómo no. Sí, entonces, batallaba mucho con la, este, con la recepción. Y un día, le dije, pues oye, vamos, cómprenle una Alexa. Y, 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 y ya le va dando la instrucción de qué quiere. Primero la señora se resistía a, a, a recibir, este, la Alexa decía, no, yo mi radio, pues es que aquí ya tengo sintonizado y tengo, y tengo, este, ese, ese, este, ya estoy muy habituada al tema. Cuando empezó a utilizar la Alexa, fue la maravilla. Sí. Porque ya, como batallaba para levantarse y para caminar, pues ya no tenía que levantarse a buscar el, el radio o a cambiarle de canal. Ya nomás le dice, ya nomás. ¡Alexa! Ya nomás, ya nomás, ya nomás, Alexa y le da la indicación y Alexa va haciendo los movimientos que, que va, pues ahora ya no se despega de eso. Alexa, ¿no? Ya se ha convertido. Pero ese es el caso de muchos adultos mayores. La Alexa se ha convertido en ese compañero, este, que les ayuda ya, incluso a aquellos que están, este, postrados en cama. Sí. Que ya no pueden, ya su, 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 su movilidad es muy complicada. Sí, pues a la Alexa se la prenden, la pagan, le piden que suba el volumen, que baje el volumen, que cambie de canal. Este, si no quieren escuchar determinada estación de radio, bueno, pues pueden pedir música sin, sin comerciales, con comerciales, como lo quieren, como lo quieren ver. Entonces, este es un interesante, este, ejercicio también para los adultos mayores, que ellos vienen de una etapa todavía más allá de la, de nosotros. Si nosotros, digo, ya somos oldies, este, este, o vintage, este, para todo este tipo de cosas. Y aunque usamos mucho la tecnología para nuestra vida diaria, también hay, hay cosas que le batallamos para. Mucho. Y esto, ¿cómo va? Yo estando con mi hijo diciendo, a ver, hijo, explícame esta parte, como decía, ay, papá, es bien sencillo, ¿no? Sí, 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 sí. El tema. Entonces, para, para los adultos mayores, ese tipo de herramientas se ha convertido también en un compañero fundamental. Sí. Y estamos hablando de inteligencia artificial. Sí, por supuesto. Es eso, porque al, 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 a la Alexa le das indicaciones y te contesta, te recomienda, sí, o hace lo que. Hay una cosa muy interesante que puedes hacer precisamente con este dispositivo. Yo, yo hace poquito fui a una de esas tiendas, es que están muchas marcas y la realidad es que no, no por ahí, pero bueno. Pueden comprarse en, en esta, en Amazon, precisamente, focos inteligentes para personas mayores. Salen realmente muy económicos a comparación de, de los focos que conocemos comúnmente. Los programas de una manera muy intuitiva, muy fácilmente con el dispositivo telefónico. Y ya no tienes que pararte para apagar o prender la luz. Es más, hasta le, le dices por medio del teléfono a qué horas quieres que se prenda, a qué horas quieres que se apague y qué porcentaje de luz quieres en el momento que estás, sí. Son cosas muy padres que podemos seguir interactuando y es a lo que le llama, eh, Alexa, la casa inteligente. Sí, sí, ese podría ser una, eh, dirán ustedes, es que es muy caro esto, la realidad es que no es caro. Tres focos, déjenme, les digo el precio más o menos, tres focos inteligentes les andan costando alrededor de 400 pesos. Podrá decir, oye, pero un foco a mí me cuesta 20 pesos, 30 pesos. Pues sí, pero el plus es que ya no te vas a levantar a apagar la luz. El plus es que ya no, ya puedes programar para cuando no estés en tu casa, tú desde el celular prendas como si alguien estuviera en la casa. Como si estuviera en la casa y, o sea, que no hagamos la clásica que te vas de viaje y dejas prendida la luz y mañana está prendida. La noche está prendida, sí, y quien está esperando, este, ingresar a la casa en tu ausencia, se da cuenta con eso, que la casa está sola. Sí, sí, sí. Y, y estimados amigos, por eso, digo, aquí con las recomendaciones que nos hace Ramón, no todo es nada más, este, la inteligencia artificial no es nada más, esta, esta, este robot que hemos visto, que, este, muy humanizado. Sí, no, en este caso. Sofía se llama. Hay, hay muchas cosas, por eso, el programa de hoy se llama Aprender a Entender la Inteligencia Artificial, y por eso venimos hablando desde un foco, desde una Alexa, desde otra, hasta otro tipo de, 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 este, de cosas. Ramón, para, para concluir, ¿qué le recomiendas a nuestros usuarios, este, en, en, además de las recomendaciones que nos han estado haciendo, pero ¿qué le recomiendas para que la aprendan y la vayan, se vayan familiarizando de mejor manera con esto? Que al final de cuentas, como decimos, ya es parte de nuestra vida, ya tenemos que aprender a vivir con todo esto. Sí, si quieren divertirse con, no me acordaba que había guardado yo una página con cuatro, cuatro inteligencias artificiales que pueden incluso utilizar ustedes con sus hijos por medio de una computadora. Una es la Moral Machine, así se, así se llama, moralmachin.net, métanse y les da, es una herramienta que hicieron en el MIT, en el Massachusetts Instituto Tecnológico de Massachusetts, Massachusetts. Ahí ayuda a las personas a presentar dilemas éticos y morales, muy importante, véanlo con sus hijos, son juegos muy, muy importantes, porque nos pone dilemas éticos y morales que en la realidad están muy interesantes. Si quieren jugar ustedes como adultos primeros, háganlo, háganlo ustedes. Hay otro, Learn to Machine Learn, Learn ML, es learnml.eu, se va a quedar grabado en el programa, ¿verdad? Así es. Y Machine Learning for Kids, también lo pueden encontrar como machinelearningforkids.co.uk y te voy a pasar el enlace donde están los cuatro y otro que se llama K1, este trata de un simulador para, es un experimento para ir formando seres humanos por medio de la máquina, es un experimento genético. Son los más interesantes que yo he visto para niños y para adultos que se puedan divertir, pero tienen cierto, cierto, este, ¿cómo lo podría decir? Cierto mensaje a través de la inteligencia artificial que se activa dentro de estas páginas. Una recomendación, conozcan, comiencen por este tipo de cuestiones, comiencen por ChatGPT para conocer las inteligencias artificiales y no les tengan miedo. No hay que tenerle miedo a lo que les acabo de decir, que prende y apaga focos, que prende televisiones, apaga televisiones, incluso si vamos un poco más allá, podemos cerrar y abrir puertas. Ya hay, ya hay cerraduras que se conectan a la Alexa para abrir y cerrar por medio de huellas dactilares o tarjetas inteligentes o no te deja entrar si no te reconoce el rostro. Entonces, hay que jugar con los pequeños que tenemos al lado y no tenerle miedo a la inteligencia artificial. Nos van a ayudar bastante en nuestro desarrollo personal y sobre todo profesional. Y si ustedes pueden animar a sus hijos a aprender sobre inteligencia artificial, se requiere mucho profesional. De aquí a unos 40 años más o menos, va a ser un boom muy grande de inteligencia artificial y las tecnologías que estamos viviendo actualmente. Actualmente, si en mi campo de perito de informática forense hace falta muchos profesionales, que es la seguridad informática. Cuanto más en inteligencia artificial, en internet de las cosas, big data y por supuesto en blockchain. Entonces, esto apenas va comenzando. Si nos estamos maravillando, nuestros nietos les va a tocar la verdadera revolución dentro de 40 años. Ramón, pues muy interesante todo lo que nos vienes explicando, sobre todo muy didáctico. Que es lo que se pretende desde estos micrófonos, que quienes nos escuchan desde su casa puedan, podamos entenderlo de una manera muy práctica. De eso se trata. Porque luego hay quien nos lo explica de manera muy técnica y al final de cuentas terminas diciendo, terminé aprendiendo que no aprendí. Fíjate que eso es lo que me dijo un juez, me lo ha repetido bastante. Oiga, Perito me dice, me gusta mucho cómo usted explica las cosas porque me las hace fáciles. De eso se trata. De, bueno, se me da un poco mal la didáctica y de enseñar un poco la tecnología desde un punto de vista muy fácil. En esta ocasión espero haberles aportado algo respecto a la inteligencia artificial. Ya te envié el enlace que yo había guardado para que las personas que estén interesadas, pues se las puedas compartir. Sí, claro, con todo gusto. Y estas recomendaciones que nos estuvo haciendo Ramón acerca de las inteligencias artificiales de las que nos estuvo narrando brevemente de qué se trata cada una de ellas, también son enlaces seguros. Sí, 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 sí. Porque hay que, hay que, acuérdense que en el mundo digital hay unos que nos ofrecen todas las facilidades, pero terminan siendo malware. Sí, malware. Al final cuesta lo que conocíamos como virus. Sí, entonces lo que pudiera ser algo que nos facilite las cosas se puede convertir en un problema para nuestros dispositivos y que son también programas que nos roban los datos personales y toda nuestra información de nuestro teléfono. Por eso es muy importante cuando platicamos con un experto y que nos hace esta recomendación de este tipo de inteligencia artificial que podemos nosotros utilizar y podemos ir aprendiendo a manejar. Ramón, para despedirnos. No, pues nada más, gracias por la invitación, mi estimado Miguel, gracias aquí a Guanatos FM y por supuesto a todas las personas que estuvieron poniendo atención. Recomendación, recomendación al final, cuídense respecto a la ciberseguridad, no confíen, no den datos a personas que no conocen, no contesten correos electrónicos que no pidieron, no contesten llamadas de personas que dicen ser ejecutivos bancarios porque los bancos no llaman. Y por supuesto, comiencen a jugar con la inteligencia artificial, las que tenemos al alcance, yo acabo de dejar unas, chat GPT, descarguenlo y diviértanse con la tecnología y sobre todo disfruten en familia de este tipo de tecnología que tenemos a nuestro alcance. Bien, pues estimados amigos, pongan mucha atención en este tipo de cosas, no le tengamos miedo a la tecnología, aprendamos a usarla, a conocerla, a vivir con ellos porque ya es parte de nuestra vida en la escuela, en el trabajo, en todos los servicios públicos, ya todo se ha venido digitalizando. Entonces, esta es parte de nuestra vida y es algo con lo que tenemos que vivir ya con esto y muchas cosas más que vienen en el futuro. La tecnología que hoy salió el día de mañana es obsoleta y va caminando de una manera acelerada. La competencia de las distintas empresas que se dedican al desarrollo de todos estos procesos y todos estos sistemas también tienen una competencia fuerte entre ellos y es a ganarle, no el próximo año, a ganarle la próxima semana al proveedor que estuvo generando la novedad la semana anterior. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en este programa, agradecemos mucho al ingeniero Israel que desde cabina hace la magia para que este programa sea posible. Saludos a todos y nos despedimos desde Guanatos FM y nos vemos el próximo martes. Hasta luego.